Estefame y Melisa, el amor de Carmen y Yorlando Castilla No he podido enamorarme más, no sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí, que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí, y en tus ojos se podía notar Que no era mentira, era verdad, que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga, locamente enamorado, locamente ilusionado ¿Por qué te fuiste de mí? Y yo ni se diga, todavía te estoy amando, todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti, no, no la hay No es justo que en otros brazos reposes, es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira el cielo y cuéntale, que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en malo, y estoy seguro que aún no me has olvidado Tócate el corazón y dile, que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada aún, y yo ni se diga Locamente enamorado, locamente ilusionado ¿Por qué te fuiste de mí? Y yo ni se diga, todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti, no, no la hay Mis amigos del aire, aire pobreda, y aire boscan Andresito Lopera, Alí David Guerrero, y Andrés Felipe Rolón, el futuro En la angustia de esta soledad, he buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar Porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya Solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar Di que las noches lloras por mí Y yo ni se diga Todavía sigo llorando Todavía sigo soñando Que te volveré a tener Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Yo sigo pensando es en ti Es justo que se perdonen los hombres Después de los errores cometidos Es justo que vuelvas conmigo Como yo nadie te ha querido Y me he emocionado al ver en tu rostro Que hubo soledad Aun siendo de otro Se te derrumbaban los sueños El recuerdo invadió tu cuerpo Si estás enamorada aún Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensando es en ti Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Y yo ni se diga